Será ignífuga contra el neoliberalismo, el neoliberalismo en Radio Caput, escucha Matafuego, bueno Matafuego está, a ver, Matafuego en Caput. ¡Hola, Matafuego! Bienvenidos a esta trinchera ignífuga, dice nuestro conductor principal. ¿Estamos de acuerdo? Así dice. ¿Cómo anda Maru? Muy bien. ¿Ustedes? Aquí Nati Stopani, quien habla, ¿no? Y a mi izquierda, ¿cómo anda? Te estás viendo por YouTube, saludá. Sí, sí, hola, buenas tardes. Perfecto. Contento, contento e ilusionado. Porque desde el sábado que la gente del Rojo se puede volver a ilusionar, nos permitimos volver a ilusionar. Elijo creer. Sí, obvio. Qué bien que, claro, hoy estamos en franca mayoría. Hoy sí, al fin, se tenía que dar. Se tenía que dar, bueno, se hizo un poco justicia. Eso es justicia, exacto. Claro, vamos a mandarle un saludo grande a nuestro compañero conductor, Ernesto Giacomini, que anda ahí con unas nanas, pero se está reponiendo para volver a bancar esta trinchera en su rol principal y a todo el equipo que debe andar por allí con sus múltiples tareas laborales y militantes. Así que acá, gracias a Maru, que es siempre produciendo todo y dándonos todo bastante, bastante masticado para que nosotros podamos hacer este programa que todos los martes intenta traer unos lentes para mirar esta coyuntura, que si siempre decimos que es neoliberal, ahora estamos en un momento de recrudecimiento recalcitrante de ese neoliberalismo. Así que tenemos, bueno, como siempre, yo no sé qué decir respecto de la tranquilidad y el país. Como que siento que no es una palabra compatible con el hispa. Exacto. Al menos en Argentina diría que no necesariamente o que no. Yo diría que no, directo. ¿Y cómo están ustedes con esta semana, estos días? ¿Día de las infancias? Ah, y lo seguimos contando. Para mí ya... Ya fue, ¿no? O sea, recibí algún saludo nomás. Ridículo, ya estamos grandes. ¿Te saludaron a vos, Nacho? Un saludo nomás de mis abuelos. Qué bueno. Clásicos. Se permite, claro. Nos saludé al chino en la operación. Gracias por estar allí. Y antes de seguir, tenemos que recordar por qué redes sociales nos contactan. Sí, por WhatsApp nos pueden contactar al 1165164446 o por Instagram a matafuego.radio. Bueno, si mi grilla estamos bien, toca contar un poquito de qué la va. Exacto. El programa de hoy, perfecto. Como decíamos, tenemos un programa como siempre cargado porque este hispa y la tranquilidad no van de la mano. Tenemos una semana que arranca con novedades de la semana anterior legislativas porque hubo sesión en el Congreso Nacional. Lo que no hubo la semana pasada, ahí esta semana, el doble. Muy inquilombada la semana en la agenda legislativa. Sí, tranqui agosto. Viene, la verdad, que bastante recargada, sumada a que son siempre meses en donde aparecen datos porque ya va cerrando el primer semestre, el segundo trimestre del año, entonces empiezan a aparecer datos que nos permiten analizar un poco la realidad. También, como decíamos, tenemos el Día de las Infancias porque nosotros no nos consideramos niñeces, pero miramos muy agudamente lo que el gobierno en su cuenta de redes, sobre todo en Twitter y en su Instagram, publica y tenemos ahí unos comentarios para hacer en relación al Día de las Infancias. Vamos a tener, por supuesto, de la mano de Maru, Laboratorio del Amor. Sí. ¿Algún anticipo? Y tiene que ver con lo que venimos hablando ya hace varios programas, ¿no? Esto de relacionarnos a través de las redes y no sé qué. Traje algunos tips. Me gusta. Está en plena recesión, ¿no? Sí, por supuesto. Que es lo que ya dijimos en otras ocasiones. Y por eso digo, bueno, hay que dar herramientas a la gente para salir adelante y para que estos indicadores empiecen a mejorar, ¿no? Bueno, dicen que en la radio servicio. Así que nosotros venimos a ofrecer, a intentar ofrecer alguna herramienta para dentro de esta llamarada neoliberal, anarcolibertaria, podamos, aunque sea, tener algún huesito, alguna cosita para pasar el sábado, el domingo, no sé, algún día de la semana. En fin, ¿vamos a hacer un peloteo entonces de noticias sinifugas? Sí. ¿Les parece? El famoso picnic. El famoso picnic. ¿Quién quiere empezar a tirar? No, me está diciendo el chino que metemos algo. Metemos un separador de matafuego. Disculpen, queridos oyentes, pero esto es una novedad para mí. A pesar de tener la grilla muy bien hecha, vamos a un separador y volvemos en un minuto. One, two, three, four. Matafuego. Ese hermosito que te saca una sonrisa. Ideas sinifugas. Empieza. Vamos. Picnic de noticias sinifugas. Volvimos al piso. Tenemos un montón. ¿Quiere empezar Maru Franco? Bueno, puedo empezar. Mis noticias no son tan noticias porque son del domingo, pero bueno, es importante siempre retomarlo. Tiene que ver con esto que vos comentaste antes, del día del niño, ahora, ya no más de las infancias para este gobierno. Sacaron el domingo un spot rarísimo. Todo lo que viene haciendo últimamente, y te diría desde siempre, ¿no? Pero ponele que últimamente el gobierno ya parece como medio una cuenta bizarra. Sí, sí. Como que una cuenta de contenido bizarro. Ese video, ¿de dónde sacaron los recortes de los niños? Me daba tipo publicidad de medicamento para la alergia, viste, como que ni siquiera eran imágenes reales. Algunas sí, pero otras la verdad que no me daban niñez argentina. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, parecía como hasta de un organismo internacional. No quiero dar nombres por si tenemos algún problema, pero se imaginan. Muy lavadito. Y aparte la imagen final de Milei ahí con los pibes. Sí, sí. Rarísimo. Pero bueno, nada, como que dijeron, no se dice más día de las infancias, dice día del niño, tenemos que cuidar a los niños de la ideología, en un contexto donde tenemos al 70% de los niños bajo la línea de la pobreza, ¿no? Así es. Y que los alimentos nos entregan. Entonces, me parece que hay que poner el ojo ahí y dejar el debate este que se propone de día del niño y de las infancias y empezar a pensar la realidad, que es que el 70% de los niños en Argentina están por debajo de la línea de la pobreza. Sí, yo estaba pensando también que el ataque con la ideología de género ya es como una presa fácil. Claro. Y me preguntaba como cuál es el destinatario de ese spot, porque, digo, nosotras y nosotras en calidad de militantes y de personas comprometidas con la defensa de la igualdad vemos ahí un ataque al feminismo directamente. Sí. No creo, calculo que somos el emisario de ese mensaje. O sea, no creo que le estén hablando a la gran familia argentina, no creo que sea su público en este caso, sino que es más bien un mensaje hacia nosotros para que nosotros denunciemos, que es lo que corresponde hacer, por supuesto, pero me da la sensación que es que intentan ser distractivo con algo que para nosotros es central. Digo, ¿no? Como volver a decir día del niño implica un montón de cosas. Se lleva de puesta la ley de identidad de género, por ejemplo. Por ejemplo. De mínima. Pero además esto del absurdo. Me parece que está bien recuperar que parece una cuenta hecha, medio capuzoto, ¿no? Sí. Es que da bizarro. Va como que, no sé, que es de mentira, ¿entendés? Como que alguien lo armó de mentira en joda. Claro, claro. Y es real. Y el 70%. Como siempre en este programa intentamos separar la paja del trigo y decir, bueno, ok, pero hay 70% de pibes pobres. Por lo tanto, todo bien con tu spot de feliz día del niño, pero con 70% de pobreza. Aparte de proteger a las infancias, me parece que no, no estás protegiendo a, como ustedes dicen, los niños, ¿no? Sí. Están recontra desprotegidos hoy en la Argentina. Sí, perfecto. Bueno, pero son el futuro, ¿viste? Que cómo garpa la niñía. Yo pensaba al calor de la sesión del Congreso, por qué no será que todos aquellos que dicen que las cosas que las hacen en nombre de los niños para el bienestar de los niños son exactamente lo contrario, ¿no? Digo, los diputados que aprobaron varios de los proyectos de la semana pasada, que seguro con Nachito vamos a reponer, son personas que tienen la comida en los depósitos, son personas que están desfinanciando la educación pública, son personas que desfinancian el sistema de salud, son personas que le ponen guita a la SIDE para la persecución de las familias y de los dirigentes que se ocupan de que esos comercios estén llenos de comida. La verdad que en nombre de los pibes se ha hecho cada cosa. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Bien, Nachito, ninguna buena tenemos igual, me parece. Ninguna buena, ya podemos arrancar por las malas. Bueno, hoy convocaron a una sesión especial para el jueves por la mañana, a las 10 de la mañana, tratando justamente el aumento de los salarios de los senadores nacionales. Ay, papá. Qué tema, porque aparte, claro, recordamos que fue por decreto ya hace un tiempo, creo que fue por el mes de abril, que el presidente lo anunció y después retratallaron la medida, y ahora volvió a suceder este mismo lunes, que aumentaron un 3% y un 3,5% para los meses de julio y agosto. Y retratallaron la medida. Bueno, lo dejaron, ¿cómo podría decirse? Lo dejaron sin efecto. Bien. Fue la propia Victoria Villarroel que así mismo convocó para una sesión a las 10 de la mañana, el mismo jueves, el próximo, este próximo jueves. Bien. Entonces se van a tratar dos proyectos de ley. Sí, sí, continúe, continúe. Y bueno, nada, ahí anda, tenemos dos proyectos de ley. Hay un proyecto del senador Mayanz para poder modificar el tema de la cantidad de los módulos que se trae a cada senador nacional. Claro, eso es lo que hace el aumento, la cantidad de módulos. Claro, se había agregado una vianda más, tenía 12, que correspondían a los 12 meses del año, y una más, que esa fue la que... Una guinaldo, se dieron una guinaldo. Una guinaldo. Claro. Que llegaba a casi los 9 millones de pesos. Claro, bien. Y bueno, retratación en la medida. Entonces, lo que hizo la propia Victoria Villarroel fue convocar a una sesión especial. Y en la sesión se supone que, digamos, los dos proyectos pueden resolver un aumento. ¿Y eso es lo que se va a discutir? Claro, sí, hay dos proyectos en realidad. Bien. Pero sí, salió a base de eso, digamos. Siempre es dificultosa la discusión sobre la dieta de los funcionarios y de los legisladores y diputados, porque es sabido que tienen una responsabilidad importante y que su vida está bastante, digamos, a disposición de la construcción de lo público, o bueno, o eso debería, ¿no? Y son representantes del pueblo, por lo tanto, digamos, tienen un altísimo grado de responsabilidad. Ahora, ¿te parece? Un ruidazo, me hace, hermano. ¿Qué decirte? Es otra cuestión, o se podría aplicar a otro, digamos, este tema, que también es atravesado por la interna de la libertad de avanza. Ajá. Porque, ¿qué dice por una victoria de Villarroel? Bueno, vamos a retratar la medida y vamos a convocar una sesión especial y vamos a hacer de frente y de forma pública. Y después salí mi ley, rompiendo el silencio, por Twitter a decir, son los estafadores. Ah, bien, o sea que está bien, se pica la cuestión, no es una discusión tampoco, claro. La cuestión moral que yo estaba metiendo no le importa a nadie. Estamos en una discusión de internillas. Perfecto. Y esto también, obviamente, va a atravesar a todos los temas de la agenda legislativa. Claro. Porque en todos, el factor común puede decirse que es la interna de la libertad de avanza. Perfecto. Después vamos a desarrollar. Bien, 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 muy bien. Bueno, sumo algo al meeting, si les parece, que tiene que ver, un dato chiquito, simplemente porque estamos en 48 horas de paro docente universitario. O sea, mientras que estamos aquí en radio, nuestros colegas docentes y estudiantes no están en las aulas fácticas, sino que están enseñando de otra manera. Podríamos decir, como rezan las viejas consignas, se enseña la lucha cuando uno hace una medida de protesta semejante en el inicio del segundo semestre del año. Pero habida cuenta de que el gobierno incumple las medidas en relación a la mejora salarial de los docentes. Porque si bien las universidades, luego de la movilización histórica del 23 de abril, lograron a partir de la presión social y la unidad de los rectores y rectoras que haya un aumento en la partida destinada a gasto de funcionamiento, no así con lo salarial. Por lo tanto, digamos, la comparación de los números de lo que gana un laburante, o sea, un docente con dedicación exclusiva en una universidad, es terrible en relación a lo que puede comprar con ese salario. Estamos hablando de docentes universitarios con formación para la cual el Estado puso mucha plata también. Porque también, esa mirada que a mí no me gusta mucho, pero algunos liberales sí, así que vamos a decirlo por si sumamos a algún liberal que vote bien, de que la gente tiene que devolverle al Estado lo que el Estado le dio. Bueno, quiero decir que a esos docentes que los formó el Estado, el Estado no les está dando nada. Por lo tanto, ¿qué quieren que devuelvan? Devolvemos cosas porque somos personas de bien, porque somos sujetos políticos, pero el Estado no está dando más que migajas. Otra pésima noticia, Maru, ¿tenés para traer a la mesa? Esta no sé si es tan pésima, la verdad que es bastante light comparada con las que trajeron ustedes, pero también en línea, digamos, con esto del día de las infancias, el mismo domingo se anunció que vuelve Paka Paka. Bien. Vuelve la versión lavada de Paka Paka. Ah, no, o sea, no nos... Ah, la, la, la. ¿No lo viste el anuncio? Lo vi, pero creo que no lo quise abrir porque me destruye pensar que eso cambia. Zamba le dice a San Martín algo, tipo, ahora somos libres. O San Martín le dice a Zamba, ahora somos libres, no sé qué. Ah, lo hicieron en ocasión del 17 de agosto. Claro. Claro, seguramente. Y para el Día del Niño. Tipo, feliz Día del Niño, no les damos alimentos, pero vuelve Paka Paka, versión lavada. Bien, batalla cultural 100%. ¿Qué será lavado, no? No, es como menos politizado en sus palabras. Son muy politizados, chicos. San Martín se levanta y se vuelve, se vuelve a morir, si ve esto, la verdad. Pobre San Martín y el discurso de la libertad. Pero bueno, bien, bueno, vuelve Paka Paka, veremos de qué se trata. Sin lugar a dudas esto demuestra que la batalla cultural la dan permanentemente, ¿no? Digamos, no es que esas cosas no servían, no es que eso era medidas de cotillón de los gobiernos anteriores, evidentemente. Se dan cuenta que la disputa mediática y el poder de los símbolos tienen un efecto, digamos. No es, Cristina diría, no es de izquierda ni de derecha. Es, provocan efecto en los medios de comunicación. Y los dibujitos animados en los niñes, sin lugar a dudas. Pero bueno, el gobierno evidentemente los usa como herramienta de adoctrinamiento. Tampoco lo van a abandonar, que lo van a seguir dando la batalla en ese frente. Sí, sí. Gracias a eso también ganaron la elección. Y gracias a eso hoy me dispresidente. Entonces, porque la batalla cultural evidentemente no estaba tan ganada. Bueno, diríamos que esta batalla cultural se lleva perfectamente bien con los datos de la actividad económica que se conocieron del primer trimestre del año, que también los arrimamos a la mesa. Son noticias de estos días. Tenemos una recesión, que ya lo conversamos permanentemente aquí, pero hay que decir algunos datos. Una importante caída de la actividad económica en el primer trimestre del año del 5,1% interanual y un 2,6% respecto al trimestre anterior. O sea, sigue en bajada. El nivel de empleo es otro de los indicadores con los que analizamos el momento de retroceso de la actividad económica, en donde vemos que es aún peor que en el 2023. Y esta caída del empleo viene de la mano, se explica principalmente, por la caída en las actividades destinadas a, por ejemplo, el uso de mano de obra intensiva, por ejemplo, la construcción y distintos sectores de la industria. Esto basta con recorrer un poco los barrios y ver cómo la caída, la actividad económica está alrededor de nosotros permanentemente. Un dato también que empalma un poco con lo que decía Nacho en relación a los asalariados y tiene que ver con que el número de asalariados cayó más de 64.000 personas menos asalariadas entre noviembre del año pasado y mayo de este año, lo que implica un casi 15% menos de asalariados. O sea, si ya es un fenómeno de hace un tiempo que los sectores asalariados son pobres, imagínense si se caen encima de esa condición. Lo cual, bueno, viene a explicar también lo que Maru decía en relación a la pobreza. Sí. Porque personas, si ya sabemos que las personas asalariadas son pobres y encima caen por allí, esas familias que cobijan esos niños pobres, por supuesto que también están en condición de pobreza, ¿no? Imaginemos cuánto ingreso puede tener si, como también nos trajo Maru en otra información, vemos que se necesitan, según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, por persona casi 5 salarios mínimos para cubrir lo básico. 5. Mi hermano cobra un salario básico. 23 años. Ha asalariado. Cobra un salario básico. Y una familia tipo, vamos a decir, tipo dos niñitos, niñitas y dos adultos. Sí. ¿Cuántos salarios necesita? Adivinen. Si una persona son 5, 4, ¿cuánto es? Maru no que lo sabe. Nacho. No puedo decir, no puedo decir. Como 15, fácil. Exacto. 14 salarios mínimos para poder adquirir bienes y servicios básicos y pagar un alquiler de un departamento de tres ambientes en Capital Federal. Tranquila, economía. Toma. Bien. Nachito, ¿alguna cosa más para el picnic? Dejamos lo último para la reglamentación de la reforma laboral, la famosa reforma laboral que en realidad se encuentra en el capítulo de modernización laboral, que fue sancionado en la ley base, allá por fines de junio. Allá quedó lejano, ¿no? Lejos. La sanción de la ley base. Entonces, la reglamentación que la va a llevar a cabo, nada menos que el flamante ministro Federico Sturzenegger, el ministro de transformación y desregulación del Estado. Simplemente para, bueno, recordar las cuestiones por ahí principales, las más importantes del capítulo de modernización laboral, lo que tiene que ver con el blanqueo laboral, con el fondo de cese laboral, que obviamente permite que se reemplacen las indemnizaciones por despido, por la constitución de un fondo o sistema de cese laboral a través de un convenio colectivo de trabajo, la ampliación del periodo de prueba, que se va a extender a seis meses, lo cual también va a permitir que puedan ser despedidos en causa al trabajador y sin indemnización por antecudad. Perfecto. Los derechos previsionales, la flexibilización de las relaciones laborales, que va a permitir que no sean los trabajos, digamos, solo en relación de dependencia, sino va a permitir ampliar esa modalidad. Claro, más flexibilización laboral. Exactamente. Las nuevas causas de despido, que ahora se van a incorporar las nuevas formas que tienen que ver con los conflictos internos colectivos de la empresa, es decir, se van a incorporar lo que tiene que ver, por ejemplo, con el paro del establecimiento, la imposibilidad de ingresar o ingresar desde el mismo, todas que van a, obviamente, estar reguladas como causa de despido a partir de ahora. Claro, claro. La indemnización especial por despido discriminatorio, en el caso de que sea despido por discriminación, la tercerización laboral, en el cual se elimina la prohibición de los empleadores, justamente a poder contratar a través de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación en el caso del trabajo agrario, el funcionamiento de los sindicatos y la licencia por embarazo, en el cual la persona gestante puede optar por reducir la licencia previa al parto a 30 días y acumular los días restantes al periodo posterior. Posterior al parto. Bueno, Bárbara, la verdad que el país que tenemos, chiques, no para de darnos noticias complicadas, pero bueno, esperamos que estén en este momento, siendo las 7 y 31 de la tarde, tomando un matecito previa, una destapadita de algo, o empezando a cortar la cebollita para Río Gapa, una tarta. Intentamos, ¿no?, como acompañar este momento del ocaso del día, pero de la apertura de la noche, que bueno, puede traer algunas noticias, ojalá que así sea. Así que, ¿nos vamos a una tanda? Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comerciales de consumo. Consulte productos y servicios en www.banco-creditcop.com o través de Crédito Corresponde al 0800-888-41500. 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 Gracias. 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 Gracias por escucharnos. Ojalá que te quedes por ahí. Nos da engagement. Como se dice hoy. Claro. Quedate, opiná. Nos gustan. Gracias. Siga participando. Exacto. Sirve. Totalmente. Totalmente. Por eso queremos que esos oyentes sigan poniendo esas caritas que todo viene bien y los algoritmos les encantan. Así que bienvenides. Bueno, y pasamos entonces a este segmento siempre tan característico de nuestro programa que es el Laboratorio del Amor. Exacto. Programado, conducido y yo adelante por Maru Franco. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la introducción. Este laboratorio comienza con una foto de un chat. Apa. Que fue como medio noticia, medio notifalopa. Yo lo encuentro en tono de notifalopa, pero la realidad es que me copé para armar un laboratorio. Qué bien, Mar. ¿Qué es esto que estamos viendo? Es una captura de pantalla de un chat de una aplicación de citas de que ustedes saben que en las aplicaciones citas vos tenés ahí tus fotitos, no sé qué, y si haces match te podés empezar a hablar. Y aparentemente la que juega es hacer algún comentario sobre alguna de las fotos. Claro. Por ejemplo, vos tenés una foto cocinando pasta, te pueden decir, ah, mirá, muy bien. Como, a mí también me gusta la pasta o la pizza o el vermú o lo que sea. Yo qué sé. Tipo, tirarte algo que tenga que ver. Que pique, que pique. Claro. Y este muchacho aparentemente le pregunta, ¿fuiste a ver a Taylor? Le pregunta. A Taylor. Y le responde, sí fui. Y el muchacho muy honesto, y con la mejor creo yo, le dice, no quiero remar ese mensaje la verdad, pero espero que les hayas pasado lindo. Claro. Y unas estrellitas. Para mí está muy bien lo que hizo. Sí, completamente. A partir de eso se arma un debate en Twitter, porque la muchacha sube esto diciendo, che, qué onda los varones, tipo, ¿no? Como confundida, porque para ella estaba bien su respuesta y no merecía esta respuesta. Pero la mayoría de los usuarios de Twitter le dijeron, hermana, la verdad que lo que vos estabas aparentando ahí es total desinterés, ¿no? Total. Pero ella dice, pero yo le hice, le di para machear como que desinterés. Y ahí se armó un debate. Entonces, yo a partir de esto, ¿qué hago? Le pregunto al ChatGPT, que hoy día es como un oráculo, digamos. Me encanta, Maru. Entonces le pregunto al ChatGPT, para él, para él, me gusta que es un señor el ChatGPT. Tan masculinizado. Soy yo una señora que... A ver, el varón patriarcal que responde. Heterosis, blanco y católico. Por supuesto. Pero eso ya lo sabíamos. Libertario. Libertario. Es un poco libertario el ChatGPT. Bueno, le pregunto cuál es la mejor manera, digamos, de abrir una conversación o una aplicación de citas. Y una de las que indica es la que aplicó el muchacho, preguntar sobre alguna de las fotos que tenga la otra persona publicada. Entonces, le pregunto de vuelta, ¿cómo respondería a este mensaje que la mina envió? ¿Se entiende? Sí. No, en realidad, perdón. Le pregunto cómo respondería al mensaje que el muchacho envió, siendo la mina. O sea, la mina, ¿qué debería haber respondido? Y el ChatGPT pone varios ejemplos que tienen que ver con esto que le decían en Twitter a ella, de que si respondes sí fui, como que no estás proponiendo ningún tipo de respuesta. No hay mucha interacción. Claro. Entonces, el ChatGPT te dice, bueno, podés poner sí fui, fue increíble, también sos fan, ¿cuál es tu canción favorita? Como tirarle algo a la otra persona para que surja algún tipo de conversación. Entonces, bueno, con esto podríamos decir que el muchacho estuvo bien. Bien. Para mí fue una buena respuesta. Digo, mira, la verdad que no tengo ganas de remarla, así que nada, beso. Está bien, no se lo dijo mal ni nada. ¿A vos qué te parece, Nach? La verdad, no sé ya de por sí cuál es el problema de los varones con Taylor. Creo que es un público muy heterogéneo y qué sé yo. Pero no se lo decía mal, ¿eh? No. La podría haber seguido, pero claro, sí. O sea, podría haber dicho, bueno, claro, qué tema te gusta, te gusta, qué sé yo, qué opinas. Ella la podría haber remado un poco más. Claro, sí. Entonces, bueno, viendo que tenemos varias problemáticas y que ya esto lo venimos advirtiéndose a varios programas que cuesta conectar, la gente se está relacionando menos y aparte se complican las cosas en las aplicaciones porque es mensaje, los mensajes se leen de diferentes maneras. Evidentemente. El tono, todo, no es lo mismo leído por una persona que por otra. Entonces, dije, bueno, ya que estoy con el chat GPT, vamos a preguntarle los consejos para tener éxito usando apps de citas. A ver, ¿qué dice? Para que no te pase lo que le pasó a estas dos personas que a pesar de haber matcheado no llegaron a concretar nada. Claro, es como el absurdo de la app. Si no funciona el match. Claro, o sea, hicieron match y no pudieron charlar. Posible, no. Igual, perdón. No estaba destinado al fracaso eso, es simplemente porque ella no quiso seguir o porque el muchacho dio un mensaje muy cortante y se terminó ahí, o sea. Y tú hiciste match, aprovechara un toque. Pero es esto que decimos, de que la gente se está relacionando menos, hay menos ganas de relacionarse, se complican las cosas. Chicos, hay 800 pasos para llegar a vincularse con alguien. Por eso digo, bueno, capaz el chat GPT tiene alguna respuesta, nosotros no tenemos. ¿Y qué te dice el chat GPT? El chat GPT te dice, en primer lugar, el primer consejo para tener éxito usando apps de citas es crear un perfil auténtico y atractivo. Te dice, fotos de calidad, importante. Difícil. Y recientes. Claro, no bananías con las fotos hace 5 años atrás. Claro. Y de calidad, que se te vea la cara. Un pixel, que tu cara sea un pixel y no va a funcionar. No, no, claro. Sin filtros. Sin filtros, por supuesto. Sí. Esto ya es como la parte de auténtico, ¿no? Claro. Que se vea quién realmente sos. Y después pone una descripción interesante. Dice que tenés que hablar de tus intereses, lo que buscas en una relación. Dice, hay que evitar clichés, pero hay que ser específico. Bien, bien. Por ese lado, estamos de acuerdo con el chat GPT. Estamos de acuerdo completamente. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando yo usaba, en este presente no las estoy usando. Pero, claro, las fotos de los chabones entre amigos. Oh, eso. Te acepto una para ver que no sos una persona que no se vincula con nadie. Me parece importante ver que hay algo de la sociabilidad. Claro. Ahora, la foto de costado, o sea, nunca verte la jeta me parece que no correspondía. Y es como que no estás comprendiendo para qué funciona. O sea, es un muestrario de humanidades y te van a dar macho, ¿no? Dependiendo, digamos, de la carita que tengas, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque no conoces a alguien por una descripción. Te dice, me gusta cocinar pizza los sábados a la noche y, bueno, no sé, todo el mundo. Es un mundo tan estético, pero bueno. El segundo consejo que nos da el chat GPT dice, sé proactivo, pero paciente. O sea, que tal vez el compañero que le respondió, no la tengo que remar, tendría que haberle tirado una soga más él a la muchacha. ¿Cómo? Perdón. Que el muchacho que se la cortó un menos diez y le dijo, no, te la voy a remar, capaz que el chat le hubiese dicho, che, tirale una preguntita más. Y la verdad es que, o sea, podría haberla remado un poco, pero yo también entiendo el hartazgo. Sí. Entonces, tipo, estás ahí como un ridículo, en una aplicación de citas, mandando, te gusta Taylor, no sé qué, y la mina, sí, fui, y ya está, ya no sabes qué, anda. Sí. Él se metió ahí igual. Él preguntó sobre Taylor, podría haber preguntado sobre cualquier otra cosa. Pero ponerle que ya no podías. Pero está bien. Para mí está bien. Seguro tenía una foto en el recital de Taylor. O sea, para mí está bien la pregunta que hizo. Y, pero, ¿te gusta Taylor? O sea, es más que sí, o sea, es más que obvio que iba a decir que sí. Pero es una forma. Es una pregunta abierta, está bien. Y, pero, si sabes que vas a responder cortante, ¿por qué te metes ahí? Es que, ¿por qué le contestó? Ponerle que la muchacha estaba en el medio de una clase de yoga. Le hubiese contestado después, cuando tenía chance de contestarle más, y decirle, sí, fui, ¿te gusta? Tampoco había que poner una. Claro. La pasé re bien. Y un alguito. Bueno. Algo. Bien. A ver, Chino, ¿vos querés decir algo? Me escuchan ahí, ¿no? Perfectas. Para mí, las aplicaciones, no hay que matar al mensajero. O sea, no hay que matar al medio, digamos. Ok. Somos los seres humanos los que, o sea, con tanto emoticón. No sé si vieron que las aplicaciones tienen respuestas predeterminadas. Dicen, vale, para romper el hielo. Y son todas estas frases que te está dando ChatGPT, porque evidentemente no sabemos lo que queremos ni sabemos comunicar lo que queremos. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro. Y si no es ya, chau. La inmediatez. Está muy bien el componente de la inmediatez y de lo prefabricado, ¿no? Como si no pudiéramos verbalizar el deseo de algo, ni siquiera demasiado profundo. No, y aparte, o sea, digamos, si estás en una aplicación de citas. Yo sabés para qué estás ahí, ¿entendés? Como que para qué tanta vuelta. Sí. ¿No? ¿Por qué tanta regla? Tanto... Es como que hay una lista de pasos a seguir, como dice el chino. Frases prefabricadas para... Sí, sí, sí. El checklist. Sí, una embole. Igual no se pierde la originalidad ahí, perdón. O sea, porque ahí no estás mostrando justamente quién sos. Una frase predeterminada no serían frases que por ahí normalmente alguno usa. Lo que podría ser espontáneo deja de ser un poco lo que estás diciendo vos. Es que para mí no... No sé si hay forma de que sea espontáneo en una app de citas, ¿entendés? Es como que ya estás chequeando categorías, ya ponés tipo, tengo gatos, vegetariana, y es como que, no sé, es como que te estás poniendo en un menú, ¿entendés? Es tipo casi un CV. Y sí, es un poco así. Y es, nada, no sé, es medio deshumanizado para mí. ¿No usan chats de citas? No. Bien. Pero... ¿Chino? No. Pero no sé, para mí el... O sea, está bueno como herramienta, como dice el chino, pero también hay que saber usarlo, ¿viste? Si vos estás esperando ahí una conexión o lo que sea, no. Sí, somos nosotras, como dice el chino, ¿no? Estos humanos y estas humanas interactuando por un medio digital y ya. Claro, si vas a poner un emoji y no sé si te puedo responder así, entonces no hay forma de conectar ahí. Sí. Sí. Bueno, yo creo que siendo las I-47, ¿podemos continuar un poco del laboratorio o querés que ya pasemos a tanda? Eh, como quieran, si quieren les digo un consejo más. Hay más consejos, sí, por favor. No, que estamos en un momento de crisis existencial, tírame consejos. Eh, a ver, vamos a buscar uno que esté más copado. Están todos más o menos en la misma. Dice, eh, sé proactivo, pero paciente, lo dijimos, personaliza tus mensajes. Dice, evitá mensajes genéricos. Ahí le está dando la razón al muchacho. Porque tenemos, eh, un oyente, ¿no? Chino, que puso que para él, eh, la razón la tenía la chica. ¿Y cuál es la razón? Como que tenía razón, que se enojó, que, digamos, que se bajó, se bajó el muchacho demasiado pronto. ¿Se entiende? A ver. Para el chino también el muchacho se bajó demasiado pronto. Se bajó, bueno. Sí, acá, eh, una persona desde la ultratumba de su, de su pieza está contestándonos que, para mí estuvo bien la flaca, el tipo preguntó algo que se responde solo, por la foto. Bueno, es una, es una visión, es una visión. Pero, eh, sí. Pero para mí, o sea, el muchacho estuvo bien en, en la pregunta y en bajarse, para mí. Esa es mi opinión. Como que abrió bien. El chat GPT te lo está diciendo. Personaliza tus mensajes, responde a la foto que tiene. La pregunta de Taylor no estaba mal. Sí, no. Y entiendo el hartazgo también, como que ya viste, está remando 500 chats al mismo tiempo y ya. Igual pará, máquina. Pará, máquina, ¿no? Tanto chats a la vez. Es que machías con mucha gente al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ah, ya sé cuánto que no tengo esas cosas, mirá. Pará, acá tenemos otro comentario de alguien que dice, comparto con el señor del fondo. El señor del fondo es el chino. El señor del fondo. El señor del fondo. Hay que ser más personas y menos. Pero pará, escúchame, con eso que decías recién. Con lo del mensaje predeterminado. Es como que también nos tratan como, bueno, ya que no tenés nada que decir, a ver, te tiro algún centro. Y tampoco sabemos improvisar. En realidad leí una frase que era, se perdió el arte del chamullo. Total. El chamullar es un arte. Total. Empezar a inventar, sacar, mostrar. Más que, como decías vos recién, bueno, mido unos 70, soy de Capricornio. Porque también vi otros memes donde decían, no gente que hable de su signo, no me interesa tu signo. No, bueno, claro, es un montón. Están divididas las aguas. No, pero bueno, o sea, para mí está muy complicada la situación. Está complicada. Qué decirte, chino. El muchacho para mí, yo lo voy a seguir defendiendo. ¿Qué cree que te diga? Se bajó en justa medida. Dijo, bueno, está bien. Podría haber sido peor si la agosteaba de una y no le daba razones. Pero ella no podía decir si fui a vos te gusta o... Sí, podía decirlo. Si había un interés, esto es que dice el chino, se perdió el arte del chamullo. Digamos, la mina también tenía que poner un granito de harina. Un toque de onda. Ya te abrieron la conversación. El otro fue el que rompió el hielo y le tirás algo, ¿entendés? Le tirás una soga al otro para que pueda... Si vos tenés un interés, creo yo, ¿no? Si yo tengo un interés en que un muchacho me siga hablando, siempre termino con una pregunta. Si no, obvio, queda ahí el chat. Sí, sí. Sí, no hay remada de ambas partes en algún punto, ¿no? Claro. También ojo con la cantidad de ventanas que abre uno, ¿no? Porque si hiciste match con 20 y estás hablando con 20 a la vez, es como una ruleta a ver quién me da bola o dónde. Sí, medio book. Medio... No se puede. No podés emplear la energía en tratar de hablar con 20 personas. Tenés que enfocarte en la que más te guste. Claro. La que más te guste. Sí, sí. Pero también es para mí. Poner las fichas ahí. Cuando se agota y pasemos al otro. Sí, tal cual. Si está para eso en algún punto. Eso no es benching, perdón, ¿eh? Pregunto incorporando el tema de... Las red flags. Las red flags. Eso no va. Está bien, está bien. Podría ser considerado benching. ¿Cómo era el lighting? Gaslighting. Gaslighting. Gaslighting sería ponerte una foto borrosa o mentirosa. Eso sería un gaslighting, ponele. Porque engañaste. Engañaste por cómo te ves. Claro. Claro. Eh... Bueno. Sí, no. 20 chats al mismo tiempo es una barbaridad. La humanidad está hecha mierda, chiques. O sea, la verdad que no, no... No, o sea... Pero también es muy difícil conocerte en esa plataforma. Siento que no conocés a alguien, de verdad. No, por ahí no, pero no es para eso. Aunque sea superficialmente. No es para eso. No es para eso la aplicación, me parece. Yo creo que la aplicación está para que te encuentres. O para que resuelvas de alguna manera tus deseos sexuales, digamos. Es por ahí. O sea, que quieras verte o no quieras verte, algún encuentro de algún tipo tiene que haber. O virtual o presencial. Pero no una charla sin más. Para charlar sin más, qué envole. Pero por lo menos charlar, digo. Entonces terminaron sin charlar. Sí, sí. Machearon y ni charlaron. Como... Sí, sí. Cada vez peor. Es una punta, es una punta para conocer gente, pero bueno. Tienen las limitaciones que tiene y más si la gente está como... Esto, que no te dejan también... Como que el muchacho... Yo revanco al muchacho, la verdad. Sí. Pero también pienso que ella está en una aplicación con la que hizo Mache y podría haberle dicho algo. Sí. Por eso. Pero no, el escándalo no, chicas. Yo, por favor, llamo a mis compañeras de género para decir, hagamos escándalo con los chabones con cosas que se merezcan todo nuestra caída. Aparte ni está mal el muchacho. No, claro. Digo, podría haber desaparecido, que es lo que suele suceder. El gosteo. Se aburren y chau, abajo. Eso también puede ser Benching. No, eso es gosteo. No, me confundan los términos, por favor, compañero. Bueno, siendo las... Bueno, por mi parte ya está. Perfecto. Siendo las I52, nos vamos a tanda y volvemos con el segmento de coyuntura antes del cierre final. En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credit Cop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credit Cop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Cop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusiva para aperturas a través de Credit Cop Móvil del 25 de julio 2023 y el 31 de enero 2024. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Lightning dunk. Banco заб proszę. Buen aplico. Buen aplico. Bar improve hin wi-fi. Tu sabes, dale confianza gratte para aceptar la confianza para decides adiestrarpa Buen aplico. Buen aplico. Buen aplico. Bureau de lazar. Pu della capital clever�ja. Fuenaeousraushing este Christmas 2013. ¡Suscríbete al canal! Music on the radio Come on, baby You love me Am I hot enough? Am I rough enough? Volvemos para el segmento y momento final de este programa de martes y tenemos algunos temas de coyuntura para pelotear con el colega Nacho. ¿Querés empezar con alguno? Podemos arrancar, claro, vamos a tratar la agenda parlamentaria, ¿no? Que tiene que atravesar el gobierno una semana muy, muy agitada va a tener el gobierno en cuanto a la agenda parlamentaria, muchos frentes abiertos. Podemos dividir, si quieren, entre lo que va a tratar el DNU, el DNU que le otorgó a la SIDE 100 millones de pesos en carácter de fondos reservados. Esto se va a discutir mañana. Mañana va a llegar al recinto y para adelantar, esto en realidad fue una maniobra por parte del radicalismo, radicalismo en acuerdo, puede ser, con el gobierno, un sector de radicalismo, para poder discutir sobre quiénes van a ser las autoridades de la comisión que en realidad va a tener que auditar a la SIDE durante la gestión de mi ley. Si no hay autoridades, esto lo tenemos ya de hace un rato nomás, se anunció que... Martín Lustó. ¡Ah, para la papa! Martín Lustó, y esto es un duro, pero muy duro revés para el gobierno, porque ellos apuntaban a otros dos senadores, porque el puesto lo iba a ocupar un senador, en la bicameral, apuntaban, por un lado, ahí, como yo le decía antes, todos los temas que vamos a ver ahora van a estar atravesados por la interna de la libertad de avanza. Bien. Por un lado, el candidato de Villarruel, junto con Mauricio Macri, que apuntaban a Eduardo Cuéider, que es un senador de Entre Ríos. Y, por otro lado, el asesor estrella del gobierno, Santi Caputo, junto con, no sé si Karina Milei, lo había impulsado, para poder lograr que la designación del senador Wering, Wering Lara, se llama, bueno, le salió mal. Le salió mal la jugada, y quien efectivamente va a ser el presidente de este organismo que va a auditar a la SIDE es Martín Lustó. Por un acuerdo, tuvo con unión por la patria. Claro. Así que, un bombazo, un duro revés para el gobierno, y un poco que, claro, va a ser la antesala de lo que puede ser el debate mañana en el recinto. Porque el gobierno, justamente, ¿cuál fue el acuerdo? Ahí está la moneda de cambio, ¿no?, con el radicalismo. El gobierno apuntaba a, bueno, que el radicalismo no pudiera presentarse en el recinto, una parte del radicalismo, justamente para no poder lograr el quórum. Y, ¿qué pasó? Lograron adelantar la discusión en la comisión bicameral para hoy, un día antes de la sesión. Pero le salió mal la jugada, porque efectivamente no salió ninguno de los dos candidatos que ellos esperaban. Por un acuerdo importante, me parece que está bueno destacar que, evidentemente, algunos acuerdos permiten hacer que la institucionalidad democrática perdure, que tenga algún sentido, ¿no? Porque si también en esta comisión que va a investigar estos temas se la llevaba a la libertad avanza, bueno, estábamos como bastante... A la deriva. Exacto. Sí, sí. Bueno, bien, bien por el acuerdo. Sí, es el acuerdo, aunque el gobierno, como te digo, está peleando en distintos frentes. Y este tema en particular de la SIDE, claro, yo lo quería descartar porque también no es un tema menor, la comisión bicameral. ¿Quién va a ocupar? ¿Quién va a presidir la comisión bicameral? Porque es quien va a auditar a la SIDE, junto con las otras medidas que ya anunciábamos hace un tiempo, esta que le otorgaba a la SIDE, bueno, por ejemplo, los 100 millones de pesos en carácter de fondos reservados, el control absoluto del presupuesto, facultades amplias. Bueno, entre ellas tenía que ver con el rol que iba a jugar el Congreso en todo esto, porque antes, según lo que establecía la ley de inteligencia, era que vos podías pasar por el Congreso y tenía que aprobarte todo el Senado. Claro. Ahora simplemente iba a depender de la comunicación que le tendrían que hacer a la comisión bicameral. Bueno, en ese momento, para conveniencia del propio Mirey, no estaba conformada. Bueno, ahora se conformó y hace un rato nomás se designaron las autoridades. Martín Lustó va a ser presidente, el vicepresidente primero va a ser Leopoldo Morón, está vacante el vicepresidente segundo y el secretario Oscar Parrilli. Entonces tenés a uno del radicalismo y a dos de Unión por la Patria. Bien, bueno, 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 esa delantera suena interesante. Un duro revés. Incluso en términos de otras cosas, ¿no? Como ese sector del radicalismo con Unión por la Patria puede ser un freno en otras iniciativas. Estaría bueno que se sostenga como una posible alianza para frenar al menos de las cosas en las cuales es posible acordar con Lustó. Claro. Que está claro que no son todas, pero... Y aparte no tiene el mejor antecedente, porque acordémonos que fue quien dio el quórum para que se pudiera sancionar la ley de bases. Exacto. En el Senado. Entonces, bueno. No, veremos también qué pasa con los proyectos que llegan de la sesión pasada de diputados, ¿no? Con estas alianzas. Cuando lleguen al Senado, si hay algo de estas alianzas que pueden redundar en que algunos de los proyectos, por ejemplo, el de universidades, esperamos que Lustó acompañe, ¿no? Sí, con un sector del radicalismo pueda acompañar. Y acá, claro, aparte de, claro, la nota característica, lo que le decía, otra vez atravesado por la interna de la libertad avanza. Y acá aparece, en el Senado particularmente, la figura de Victoria Villarroel. Porque se puede decir que hubo una de acá y otra de arena. Lo que le pidió la Casa Rosada, directamente a Villarroel, es que pudiera pisar la sesión de la Cámara Alta para que no se aprobara la medida de sanción de diputados que tenía por la movilidad jubilatoria. Tal vez se acuerdan. Bueno, esto lo logró, sin embargo, abrió el debate en la comisión de acuerdo para abrir y dar lugar al pliego de Ariel Lijo para ser presidente de la Corte Suprema. Este es un tema, porque Mirey lo venía impulsando hace ya un buen tiempo. El tema es que no estaban garantizados los votos. Entonces, se podría decir que ahí Villarroel le jugó, bueno. Claro. Lo dejó medio regalado a Mirey, digamos, en ese sentido. Porque era un candidato importante para Mirey, uno que estaba impulsando hace un buen tiempo para la Corte Suprema. Y eso está como verde. Está verde, se va a discutir mañana también el pliego de Ariel Lijo, pero ¿de qué depende? Y ahora, y por eso digo que lo dejó regalado, porque va a depender justamente de los votos de Unión por la Patria. Para vos poder aprobar el pliego de un juez para la Corte Suprema necesitás los dos tercios. Ah, perfecto. Cosa que el bloque dialogista no tiene y necesitaría Unión por la Patria. Bien. Entonces, se podría decir que la jugada de Villarroel lo dejó medio regalado a Mirey a la Ciudad. Claro, otra interna, perfecto. Bueno, bien. Y por último tenemos el tema de los genocidas, la visita de los genocidas, el tour por el penal de Seiza de los diputados de La Libertad Avanza, que todavía nos sorprende. Sí, sí, vamos más de un mes de la noticia y en algún punto qué bueno que se mantenga en agenda, qué bueno, las noticias como ya venimos diciendo acá son abrumadoras todos los días. Pero, ¿qué novedades tenemos al respecto? Bueno, ahí tuvo mucho que ver el papel de Mirey por medio del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, para hacer un tándem junto con el bloque dialogista y poder rechazarlo en el recinto. Se rechazó. Pero ahora pasó a la comisión de peticiones... Perdón, lo que fue rechazado sería que se los expulse. Que se los pudiera expulsar, claro. Que se los pudiera expulsar del recinto. Sí, de la Cámara. De diputados. Claro. A más o menos a los cinco, cinco o seis. Seis. Seis diputados que visitaron a los genocidas en el penal de Seiza. Hoy se discutió, hoy al mediodía se discutió en la comisión de peticiones, poderes y reglamento, que preside la macrista Silvia Lospenato. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué lograron? Ahí, primero, el papel que tuvo Martín Menem para poder, obviamente, desviar la cuestión, poder rechazarlo en el recinto y pasarla a la comisión. Y el papel que tuvo también, junto con el PRO, y acá vemos lo que llevó a cabo Silvia Lospenato, para poder hacer de esta sesión de carácter mero informativo. Es decir, de la discusión que tuvieron hoy, que en realidad era para poder definir si se iba a poder conformar una comisión investigadora, eso es un paso importante, solamente es de mero carácter informativo. Es decir, no se puede lograr ningún dictamen a partir de eso. Pero, bueno, da la posibilidad que en otra sesión de esta comisión, de peticiones, poderes y reglamentos, se pueda discutir sobre la posibilidad de conformar esta comisión investigadora. Claro. Y acá, para poder, claro, llevar al recinto, acá ya hay varios proyectos, ahí dando vueltas, de Unión por la Patria, allá hay como cuatro, tres proyectos propios para poder abrir el debate. Esto va a tener que darse en la próxima reunión de comisión. Uno de Germán Martínez, el jefe de la bancada, otro de Vanessa Sileid y Martín Soria, y se suma uno más de Gisela Marciota, que propone la suspensión de los seis diputados libertarios hasta que la Cámara resuelva una posible sanción. Un paso intermedio. Claro. Y, claro, lo más interesante es que otra vez aparece la interna, porque hoy quien tuvo que exponer en la reunión de comisión fue Lourdes Arrieta, una de las diputadas a la que dijo que no conocía a PIS. Claro, porque nació después, bien. Y dijo que, en realidad, básicamente le echó toda la responsabilidad a Martín Menem, de toda esta movida. Bien. Por otro lado, otra de las diputadas que fue, Rocío Bonacci, creo que sí. Sí. Dijo que, en realidad, la presionaron otros dos diputados, tanto Montenegro como, ahora se me fue el nombre del otro, para poder realizar esta visita humanitaria. Entonces, como que la presionaron, entonces, también. Sí, ella es la que primero apareció en televisión, diciendo que... Claro, y después no apareció en la foto, finalmente. No apareció en la foto. Todo raro, ¿no? Todo muy raro. No hay celulares cuando uno entra a un penal, no se puede andar por ahí como si fuéramos, como estuviéramos en la vecindad del Chavo, pero, bueno, la foto sucedió y, en efecto, bueno, las cartas están un poco sobre la mesa, un poco abiertos los juegos todavía. Todavía sí, hay tres proyectos que se podrían tratar como para abrir el debate en el recinto, así que... Muy bien. Hay que ver cómo sigue todo. Mientras tanto, también echaron en la semana pasada al cura, ¿no? Al cura que también estuvo... Al cura, no me acuerdo el nombre. No, yo tampoco, pero bueno. Fue la bajada ahí por parte de la iglesia a la que pertenecía y lo echaron nomás por haber formado parte, ¿no? Bueno, es que hay que decir que el golpe cívico clérico militar también tuvo una parte de la iglesia perseguida y asesinada, ¿no? Exactamente. Así que, en buena hora, al menos la iglesia expulsa lo que no expulsa a la Cámara de Diputados, a sus integrantes. Y bueno, para continuar con el resumen parlamentario, sumo que hubo otra media sanción muy importante, por lo grave, el jueves pasado se terminó votando cerca de las 3 de la mañana la media sanción que declara la esencialidad de la educación, concretamente es una modificación del artículo 3 de la Ley de Educación Nacional que establece que la educación, además de ser una prioridad nacional y un objetivo de la política educativa, es un servicio esencial estratégico. En lo concreto, esto significa que tienen que garantizarse determinadas condiciones más allá de cualquier ejercicio de protesta social por parte de docentes de las instituciones educativas. Las derivas son múltiples. Por un lado, el proyecto que tiene media sanción a la cabeza de ese proyecto está Alejandro Finocchiaro, un diputado del PRO, un tipo opaco, opaco por decir suave. Quisiera decir otras palabras, pero no encuentro adjetivos mejor que califiquen y no descalifiquen, sino que digan con justeza el personaje del cual estamos hablando. Pero es un personaje que ha dicho que el Ministerio de Educación estaba, y que los problemas de la educación eran por la CETERA, que es la Central de Trabajadores de la República Argentina. Claramente, digo, con esto es un perfil profundamente antisindical, profundamente anti-organización de los trabajadores y las trabajadoras. Ese tipo es el que dice que la educación es un servicio esencial en el marco del desfinanciamiento del sistema público. Con lo cual, es bastante paradójico que algo que declares que consideras esencial y estratégico, sea una de las aristas más desfinanciadas de este gobierno, cuya política educativa da pena y vergüenza nacional. Pero volviendo al proyecto, esto significa en lo concreto que a la hora de que haya una medida de protesta, lo que se supone que debería suceder es que, primero que la escuela registre una lista de quienes adhieren o no adhieren a la medida. Porque hay que poder informar a la Autoridad Jerárquica Superior quiénes son los que hacen la guardia mínima. Porque si es esencial, tiene que haber una guardia mínima que cuide a quienes van a la escuela. O sea que es toda una tergiversación de lo que finalmente pasa en la escuela, porque la escuela, como dicen desde la oposición, es homologada a una guardería, como un depósito, para decirlo directo, un depósito para la cual solo hace falta que por lo menos un 30% de los profes y las maestras estén ahí cuidando. O sea, no importa el contenido, no importa qué se iba a ver ese día, no importa quién está enfrente, sino que importa que haya una cantidad de personas que reciban a esos pibes que tienen que ir a la escuela, para evitar lo que yo creo que el objetivo del proyecto es empalmar con un sentido común que enfrente a las familias con los docentes, como si el derecho a la educación fuera el derecho solo de los estudiantes, como corriendo el derecho de los trabajadores como parte del derecho a la educación, y enfrentando al colectivo docente que protesta por sus salarios y que reclama por las condiciones de enseñanza con las familias que dicen a dónde mando a mis hijos cuando hay un paro en la escuela. Pregunta que sabemos que es legítima y que es un asunto fundamental para tener en cuenta, pero que desde el colectivo docente lo que se intenta todo el tiempo es explicar de tal forma de empatizar con ese trabajador o trabajadora, mamá o papá, en tanto trabajador con el docente que recibe a sus hijos todos los días en la escuela. Pero bueno, dicho todo esto, estamos al borde de la sanción de un proyecto de ley que en Argentina era para nosotros imposible, con la tradición de historia de educación pública que tiene nuestro país y estamos avanzando hacia algo que en el mundo existe muy poco y que en el fondo, además de ser antisindical, creo que en Palma, como decía, el objetivo para mí es mostrar el enfrentamiento docente-familia, que es donde el mileísmo logra llegar porque es una mirada de la familia bien ligada al sentido común que nada tiene que ver con el vínculo que proponemos desde miradas más alternativas de vínculo de la escuela con la comunidad. Pero bueno, como dijo Nacho, yo me amparo en que hay proyectos que cuando lleguen al Senado pueden ser frenados con acuerdos amplios que junten los diferentes sectores del campo nacional y popular y amigues que logren ver que atrás de esto no hay ninguna mirada de cuidado, como decíamos al inicio. Esta medida también se aprobó, en palabras de Finocchiaro, por el cuidado de nuestros niños. Poco cuidadoso es este gobierno, con los números que Maru nos dijo al inicio de casi 70% de pibes bajo la línea de pobreza, bueno, evidentemente no es un gobierno que cuida, no es un Estado que protege, sino a todo lo contrario. Y se puede dar la batalla, ¿no? Y se puede dar la batalla, vamos a ver cómo se moviliza la sociedad para ese momento. Obviamente en el ámbito legislativo y bueno, nada, en el ámbito de la sociedad. Y la calle. También influye mucho. Y la calle, bueno, llegamos. La calle también ojalá que pueda influir en el ámbito judicial, porque también es una buena semana para recordar que sigue transmitándose el proceso en el cual se imputa a los autores materiales por el intento de magnesio de Cristina Fernández de Kirchner. Y acá obviamente decimos no al pacto de impunidad, eso desde ya. Muy bien. Así que bueno, va a continuar eso y ojalá también pueda influir en ese ámbito. Muy bien, bueno, trincheras tenemos por todos lados. Evidentemente la tarea de la militancia es seguir, levantarse, como dice Linera, ¿no? Levantarse, caer, volverse a levantar para continuar en la lucha. Para eso estamos. Para eso estamos desde aquí, así que nos vemos el próximo martes para intentar seguir haciendo de la radio un servicio, ofreciendo algunas herramientas de análisis y para la lucha política. Que tengan un buen martes. Saludos para todos. Que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Y no te espera, sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua al viento. Y no te espera, hay el presente que intenta decirnos de manera urgente que tan poco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Y no te espera, sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera.